I don't care, I love it, I don't care Un gusto que estén nuevamente en Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí se va a enterar de lo que andan haciendo los famosos y obviamente todas las noticias que ellos generan Vamos a iniciar primero con el DJ Avicii que lamentablemente sabemos que falleció solamente que este día se dio a conocer de que al parecer cometió suicidio Al parecer el DJ y productor Avicii se habría suicidado el pasado 20 de abril en Oman El documento que se hizo público por parte de la familia este jueves explica que el músico no podía continuar y que quería encontrar la paz Una autopsia al cuerpo del famoso realizada el pasado sábado ya descartaba cualquier acción criminal y hacía resonar más fuerte la opción de que se suicidó, la cual fue confirmada por la familia Lo único que no se supo es que utilizó para quitarse la vida Bueno y le comento que el actor Ryan Reynolds, famoso por encarnar a Deadpool, anda en Ciudad de México y sorprendió a los transeúntes ahí en el Paseo de la Reforma porque anduvo caminando y hasta se subió en un microbus De acuerdo con videos de fanáticos que registraron el momento la estrella canadiense Ryan Reynolds abordó un microbus después de su paso por la céntrica avenida de la Reforma en la Ciudad de México En otras grabaciones se aprecia que también visitó la explanada del Palacio de Bellas Artes Por supuesto los fanáticos no salían de su asombro y le pedían fotografías y autógrafos y él muy amablemente se los daba Bueno Kim Kardashian se desnudó esta semana, vimos una notita hace un par de días Esta vez le sigue Niurka Marcos Imagínense la mujer escándalo, ha dado de verdad bastante escándalo con esta fotografía donde aparece totalmente desnuda Con 50 años de edad la sexy cubana Niurka Marcos demostró que físicamente no tiene nada que envidiarle a la esposa de Kanye West Niurka compartió esta fotografía en su cuenta de Instagram pero minutos después borró la publicación que había acompañado con el siguiente texto Buen día mi gente bella, así desperté apenas y que bien se siente Nosotros les compartimos aquí la captura de esta impactante fotografía de la mujer escándalo Bueno ya teníamos rato de no saber de Niurka y creo que el regreso que ha tenido con esta fotografía y también que tiene su canal de YouTube Bueno tenemos Niurka para rato Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre utilicen los productos de Bird Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador Ahí también lo va a encontrar en almacenes imán, también va a encontrar ceras, aceites, todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba Yo se los recomiendo, yo personalmente los utilizo, así que vayan a buscarlo Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!